Han pasado 30 años que yo no he vuelto a mi tierra Al estado de Durango, a un ranchito de la sierra Guanacepi el municipio y por nombres moleras Papeles americanos, pero de raíz mexicana Por mis venas corre el sangre que mis padres me le darán Por mi madre soy delgado y por mi padre Ayala No importa de donde vengas, sino donde has de llegar Trabajando poco a poco, las cosas se van a dar Después de bastantes años he vuelto al mismo lugar Que bonito se ve el llano cuando son los tiempos de aguas Que bonito es lo que siento de mirar a toda mi raza Hasta se me enchina el cuero cuando retumba la banda La humildad traigo en la sangre Es la herencia de mis viejos Esa casita de adobe Que me llena de recuerdos De imaginar a mis padres muy felices y contentos Agradecido con mi esposa Por ser parte de mi vida Porque gracias a ella estoy aquí donde yo quería Con papeles en la mano Vine a ver a mi familia Soy de Boleras, Durango, pero radico en Las Vegas Orgulloso de mi tierra Me llamo Abel Ayala Mi mano es para el amigo Y mi amor para mi dama Maravilloso de mi tierra Maravilloso de mi tierra Maravilloso de mi tierra Maravilloso de mi tierra